Gaby, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Hola, Gaby. Bien, 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 todo bien por acá. Bueno, vamos a empezar a contar los hechos más importantes del ámbito policial, de lo que ha dejado también estos últimos días y estas últimas horas. Un hombre que fue detenido el lunes por estafas fue indagado ayer. Contanos un poco de qué se trataban las estafas, cómo llegan a él. Bien, vamos a contar entonces inicialmente que la detención de Néstor Alejandro Miranda se dio el día lunes y estuvo a cargo del personal de la Unión de Orden Público. ¿Me escuchan? Sí, 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 te escuchamos, te escuchamos. De Orden Público 1 y a ser trasladados del juzgado penal 2 a cargo de Ariel Parrilli para ser indagado por el delito. No, ahí Gaby, ahí te estamos prendiendo. Vamos con producción, ahí vamos a acomodar la comunicación y en minutos ya estamos nuevamente con Gabriela Farías, que nos estaba contando acerca de este caso puntualmente de este hombre que está anunciado por estafas. Bueno, esta estafa de la que estábamos hablando es un hombre de 56 años, pesaba una orden de detención sobre él y esta medida judicial que fue ordenada finalmente por el juzgado de instrucción penal número 2 por averiguación de estafa. Lo que Gaby nos va a contar un poco es justamente a qué estaban relacionadas estas estafas, que de esto hay y mucho. Claro, sí, bueno, la palabra estafa que hemos estado hablando muchísimo todo este último tiempo, principalmente también en el ámbito de los delitos informáticos. Sí, bien. Gaby, nos decías entonces, esta persona de 56 años, pesaba sobre él esta orden de detención y finalmente, bueno, lo detienen, ¿no? Exactamente. Se produce la detención el lunes y ayer fue trasladado hasta el juzgado penal número 2 a cargo del juez Ariel Parrilis para ser indagado por el delito de estafa. Vamos a contar también que cuando se produce la detención de este hombre se descubre que también tenía, bueno, una denuncia por estafa en el juzgado penal número 3. De modo que ayer estuvo en los dos juzgados. Primero en el penal número 2, en donde se abstuvo a declarar y recupera la libertad, ¿no? Más allá de que la causa sigue, se le toma, digamos, la audiencia indagatoria y después, bueno, ya se fue a su casa. Y en el juzgado penal número 3 se lo llamó simplemente para lo que es una audiencia informativa. Ustedes consultaban recién un poco con qué hechos se relaciona esto, ¿no? Que era, digamos, como lo más importante y bueno, vamos a contar que entonces Miranda era el dueño de una empresa constructora llamada Viviendas del Cristo y esta persona aparentemente había hecho un acuerdo con otra persona, la persona denunciante, que asegura que le pagó por la construcción de una casa que nunca se hizo, ¿no? Entonces esto es lo que motiva un poco la denuncia. La persona que hizo la presentación dijo que le entregó a Miranda, el imputado, un vehículo, mil dólares como parte de pago de esa casa que se iba a construir que costaba en total 275 mil pesos. Estamos hablando, obviamente, de un hecho ocurrido en 2018, por eso estamos hablando también de estos montos, ¿no? No es lo que cuesta hoy la construcción de una vivienda, ¿no? Pero bueno, aparentemente esta persona tenía toda una logística que en algún sentido mostraba cómo confiar a esa empresa, le brindaba a los clientes un contrato, planos de los proyectos, pero bueno, la casa nunca se hizo, ¿no? Claro. Eso es lo que motiva que justamente, bueno, haga la denuncia y que hoy esté en curso esta investigación, ¿no? Bien, bien. Bueno, porque claro, por ahora su detención es por averiguación de estafa, ¿no? Exactamente, con una indagatoria que ya se concretó en el juzgado penal número 2 y con una declaración informativa que se le tomó ayer en el juzgado penal número 3, donde aparentemente hay al menos una denuncia más. Bien, otro de los casos, dos condenas por abuso en Villa Mercedes. Entonces, las víctimas, bueno, son además sus respectivas hijatras, ¿esto es en el mismo caso? No, no, no. Estamos hablando de dos casos distintos, pero ha coincidido que justamente en las dos cámaras penales de Villa Mercedes ayer se dictó o veredicto en estas dos causas. Uno de los hechos ha ocurrido en Villa Mercedes y el otro en la localidad de Justo de Arak, ¿no? En este caso, bueno, las personas condenadas han sido Darío Gilmart, que recibió el veredicto por parte de la Cámara Penal número 2 de Villa Mercedes. A él se le aplican 9 años de prisión por abusar de su hijastra y vamos a contar que en las audiencias anteriores este hombre reconoció el haber cometido, digamos, los ultrajes, algo que es bastante poco frecuente, ¿no? Que los agresores admitan su responsabilidad en delitos de este tipo. Incluso llegó a pedir ayuda psicológica, ¿no? Exactamente. Él solicitó expresamente poder hacer un tratamiento psicológico, cuestión que obviamente va a ser atendida ahora en lo que es la ejecución de la sentencia, ¿no? Y por otro lado tenemos a Ángel Ochoa, que ha sido condenado a ver a 11 años de prisión. En este caso también la víctima ha sido su hijastra. Este hecho es el que ocurrió justamente en Justo de Arak. Y, bueno, a diferencia del otro acusado, Ochoa negó hasta el final haber sido responsable de, bueno, justamente de los abusos sexuales, más allá de que todas las pruebas, y ha sido central la Cámara Gésela de la Niña, han indicado que efectivamente, bueno, ha sido culpable de este delito. Bien. Vamos a pasar a... Un detallito en relación a él es que este hombre, a pesar de la gravedad del delito, Ochoa, llegó libre al debate oral, situación que cambió ayer, ¿no? Claro, claro. Más allá de que su defensor, que es el defensor oficial de Cámara, Víctor Andeiza, había solicitado para él una... bueno, el beneficio de la prisión domiciliaria, un poco por la edad y también porque es una persona que, bueno, tiene obesidad. Así que, bueno, está pendiente a ver si ese recurso prospera, más allá de que ayer, cuando ya queda detenido, su primer lugar de alojamiento ha sido el servicio penitenciario. Pero, bueno, quedará pendiente a ver si después le hacen lugar o no a este pedido de beneficio que ha hecho su defensa. Bien. Gaby, vamos a pasar a otro de los temas. En este caso, ustedes recordarán, año 2018, aquel policía que golpeó y tiró a su pareja o expareja en ese momento a un canal, obviamente caso que hoy lleva la carátula de homicidio en grado de tentativa grabado por el vínculo y la cuestión de género. Y estamos en línea con Juan Manuel Quiroga, quien es hijo de la víctima. Juan Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Te saluda a Cristian, Emiliano y Gabriela. Hola, buen día a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, bien. Gracias. Gracias por atendernos. Bueno, el juicio inició el día... ¿Este martes inicia o ya inició? Eh, arrancó el lunes. Arrancó el lunes. Hoy estamos todos declarando, ¿verdad? Bien, bien, bien. ¿Gaby? Sí, ¿qué tal? Buenos días, Juan Manuel. Muchas gracias por atendernos. A vos te toca justamente ser testigo en esta causa y es hoy, ¿no? La citación en tu caso, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno, quisiéramos que primero nos comentes un poco cómo se encuentra tu mamá actualmente. A ella justamente también le va a tocar hoy rememorar todo lo que ha pasado el primero de enero del 2018 allí en, bueno, en la ciudad donde ella vive, ¿no? En Quines. Sí, es algo que necesitamos que se le dé un cierre, ¿no? Porque lamentablemente hasta que nos pasa todo esto no descansas, ¿entendés? Es como que es un trabajo de todos los días, seguir superando las cosas. Mi mamá va todos los lunes al psicólogo, vuelve llorando, tiene que estar... Pasa un tiempo para que esté un poco mejor. Y ya son dos años y medio. Queremos que... que darle un fin a esa etapa y estamos con mucha ansiedad, más que nada de parte de ella, porque ella es la que más tiene que rememorar todo eso que sufrió, que pasó, que son heridas que duelen, que capaz que la cicatriz es grande y queda para todos los días. Claro. Ella, de hecho, está con un acompañamiento psicológico y hoy también va a viajar acompañada por su psicóloga. Esto es así, ¿no? Sí, sí, acá están las dos. Está con un psicólogo. Bien. Bueno, vos como hijo y sabiendo todo lo que ha pasado a tu mamá, ¿cuál es el pedido que le haces a la justicia? ¿Cuál es tu aspiración en relación a este... Bueno, a cómo concluya este debate? Y lo que se pide principalmente es que se haga lo que tiene que hacer, porque lamentablemente hoy es mi mamá, mañana es otra mujer, y es como que es una lucha de todas las mujeres, no solamente de ellas, porque todo el mundo sabe lo que está pasando últimamente, pero estamos esperando que todo salga bien y que todo tenga el cierre que debería tener. Claro. Y aquí tenemos como una situación muy, digamos, grave, que es también el hecho de que él era policía, ¿no es cierto?, al momento de ocurrir este hecho, con lo cual es una persona que debiera estar para prestar, digamos, tener otro comportamiento y no estas actitudes hacia las mujeres, ¿no? Sí, de él ya se conocía, por así decirlo en el pueblo, cómo era, pero uno por ahí piensa que le puede dar una oportunidad a ciertas personas de que pueden llegar a cambiar, pero lamentablemente, en la mayoría de los casos, esas personas no cambian. Claro. Pero si ellos deben ser el ejemplo, y por ahí uno, por ahí se resguarda, ¿en qué? En la policía. Y pasan estas cosas. Claro. También son personas que están preparadas para lidiar con personas, y no tienen un entrenamiento, por así decirlo. Juan Manuel, te queremos agradecer por tu tiempo, vamos a estar atentos a lo que pueda surgir con respecto al juicio, y, bueno, a la resolución principalmente. Muchas gracias, Juan Manuel. Sí, muchas gracias a usted. Te tengo un buen día. Un saludo, saludo para tu madre, y para toda la familia. Un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, allí estaba. Juan Manuel Quiroga es hijo de la víctima de Susana, que, bueno, esta mujer de Quines, que fue víctima de un intento de femicidio en el año 2018, y que todavía no tiene ninguna resolución. Pero bueno, esto, Gaby, con respecto a los tiempos, ya sabés, venimos muy atrasados, ¿no? Pero digo, en lo que viene ahora, con las declaraciones, ¿tendrá para algunas semanas más? ¿Cuándo puede llegar a ver una resolución? Será para algunos días más. De todas formas, vamos a mencionar también este dato, que es que este juicio estaba previsto para celebrarse el año pasado. Pero bueno, también esta cuestión de la pandemia incidió, modificó los cronogramas de los debates orales. Así que, bueno, se ha dado comienzo ahora. Pero seguramente que va a ser, bueno, que estimo yo que se va a tratar de hacerlo con la mayor celeridad posible. Y bueno, todos tenemos la expectativa, porque ha sido sumamente grave lo que sucedió, que bueno, que sea con una aplicación de condena para Jiménez. Claro. Gracias, Gaby. Buena jornada. Gracias. Muchas gracias. Excelente miércoles para ustedes. Gracias. Saludos. 9 de la mañana, 7 minutos. Nos vamos a las noticias de las 9. Estamos un poco pasados. La pausa y ya venimos. Dale. Gracias.